Música 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 Y eso si eres Un amo el padre Que al lugar Nolo hasta la muerte Música 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 A mí no barrera No juez cualquier hombre Por eso es Grande corrido Música Música Los que quisieron un sol pa'l sombre Ya les perdieron los niños David lo barré, ese es buen padre Lo dijo con la confianza Transmulcan los gritos y una voz por la seda A los tanquitos por la vida